Y ustedes lo ven a Miguelito Rebocio Esto es pura humildad Sí, tomando su caldito de gallina ¿No? Sí, espectacular No me lo creía No, espectacular ¿Sopero? No, de verdad Yo no sabía, tú me dijiste que te gustaba el ceviche y todo eso Hola, hola Para mí el mejor de alianza, el jugador de alianza es el mejor jugador del mundo Con eso lo digo todo Con eso lo digo todo Gol de Messi, ya no jodan con esa báil Jaime Espinosa dice, pelado explotador, dice Le explotó esa de saqueña Oye, oye